bueno mi gente, yo solo quiero decirles que me echaron miren, ay que bonito bueno aquí nos enviaron este regalito no estoy segura que es lo que viene pero si nos dijeron que eran unos zapatitos que pues esperaban que nos sirvieran en algo y claro que nos van a servir yo tendré el sueño aquí vamos a abrir bueno voy a abrir así la bolsa porque creo que ya no ya no me serviría porque las cosas se hacen despacio que nos ponían alguien me dijo son usaditas pero lo malo con mucho amor y cariño yo le dije pues no tiene que si nosotros aquí compramos ropa usada no es miércoles ay muchas gracias vamos a ver este es mío no 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 bueno no 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 un verdurero un video bueno si no pasa un verdurero de verduras wow siempre pasa como va esto uva fiel ya ven mami 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 m dabei mimi mimi m y ¡Qué bendición! ¡Oh, Dios mío! De esta tela tengo una camiseta que no hay pasada. Por lo tanto, voy a querer esta. No, ya vamos a preguntar cuál es la de cada quien o si es la que le quede a cada quien. ¡Mirad allá! ¿Falda para mí? Sí. ¿Qué? Falda. Falda. Esa camisa está bonita. ¿Está bonita? Sí. ¡Otro vestido! Esa es la que hace. Yo tengo unos vestidos bien bonitos que son los únicos vestidos que tenían anteriormente que me mandó Esmeralda. Bien bonitos. Que solo me los pongo para los garriones porque no se me acaben, no se me arruinen, no se me termino. Y luego tengo otros dos que me trajo Orfania. Así es de que muchas gracias, señorita. Muchas bendiciones. ¡Otro! Si ustedes no quieren vestido, yo me los pongo. Yo poco me pongo vestida porque como yo soy bien desordenada, ando por allá, por acá, por aquí, por allá. ¡Otro! Y ahora esto se va a hacer un problema, mi gente, porque si no dicen para qué vienen los pantalones, todos usamos las tres, usamos la misma, acá y allá. Solo la Gaby que es una gran de... ¡Ay! Para ir a correr. Sí, a mí el doctor me dijo que tenía que ir a correr, por lo tanto, esto es para mí. Yo ya voy a hacer 30 de último. Me dijo el doctor que para la mala circulación tenía que ir a correr. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Está bien, se va a ir a la clave. Pero no me quedo. ¿Ah, qué? ¿Cómo está aquí abajo? Ah, para ponerse de abajo. De un gruelo, de un gruelo, de un gruelo, de un gruelo. ¡Ay, Dayana! ¿Qué? Para que va a dar para los tacos unidos con miel. ¡Qué bonito! Mira. ¿Sí? ¿Entiendes? Ya voy a llegar. Mira, esto es todo. Estos son los zapatitos que me hicieron que me mandaban. Miren estos zapatos. Ustedes podrán decir son, ¿sabes? Miren estos zapatos. Sí, vamos a terminar. Ay, porque miren, espérense. Me voy a hacer tal para enseñarles que ando. ¿Ven? ¡Ah! ¡Esto no! Los compré. Estos los compré usados yo. Son americanos. Los compré en la ropa usada. Tengo dos años de tenerlo y sí les ha dado uso. Pero por eso me gustan. No le quieren. No le quieren. Miren, estos qué bonitos son grisitos. Qué lindos. Muchas gracias. Pues, no. Yo creo que no están usados. Porque se ven que están. Solo que creo que es que han estado guardados. Pero están muy bonitos. Son buenos zapatos. Duradero. Es original. Que aquí pues no es tan fácil comprar un par de zapatos originales. Ustedes lo saben. Así es de que muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos, padrecito tóxico. Sabe que lo queremos mucho. Lo apreciamos mucho. Elmerata Martínez. Saludos. Cordiales. Un fuerte abrazo. Si no les escribimos, no es que no los queramos. Porque siempre pensamos en ustedes. Pero. No les escribimos. Ese es el problema. ¿No? 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 Esa es la catequedad. Ella ya tiene su esterno. Un vestido. Sí. Un buen chico. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Siente que ahorita a. ¿Cómo se llama? A revolcarnos. Por la que nos quede. Miren, ahí van a disculpar. Pero ellas, ellas siempre así son. Miren qué bonita mi chamata. ¿Cómo es? ¿Aquí es? Aquí es el salvador, va. Aquí es lo que un aire estarte quieto. ¿Roberto se cuenta? ¿Cómo es aquí? El salvador es aquí. ¿Y aquí? ¿Cómo dice aquí? El salvador es orgulloso. ¿Pero este no va a ir a Estados Unidos, va? Sí, va. Sí. Así como no, ve. ¿Va que sí? ¿Quién lo conoce? Porque yo no he ido. Y así para cuando vaya no me quiero perder en otro país, en otro continente. No me vaya a ir para Guatemala. Y yo creyendo que estoy en Estados Unidos. Allá haciendo que sale y el pisto no me abunda. ¿Ve Guatemala es bonito? Vamos a ir a pasear a Guatemala. Ahí tenemos un buen suscriptor, un buen amigo. Así es de que saludos a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video. Les queremos mucho, los amo a todos. Dijo, 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 este, ¿cómo se llama? Irving creo que es que dice, los amo a todos. Ah, la Marilyn, de los atletas, dice, los amo a todos, dice. Pues sí, uno tiene que amar en el nombre del Señor, ¿ve? Bueno, mi gente, entonces, como les decía, no hay video bueno si no hay un verdurero. Así que nos vemos en la próxima. Les queremos mucho. No olviden que Dios nos ama y que amar es compartir. Así es que en esta Navidad no se olviden de los pobres. De los regalos. Aquí estoy, ¿vale? Presente. No, ya, fuera de broma. No se olviden de lo poquito que tenemos compartir con el que no tiene. Así es de que nos vemos en el próximo video. Nos vemos. No, ya, fuera de broma.